Otavaleña Otavaleña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Otavaleña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Te juro que no olvidaré, toda belleza que encontré Ay, mi vida, les adoro, todos los días te añoro Otavaleña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Otavaleña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Nunca ni un día y cuya escapí, mamá nunca y cuya es a mí Nunca ya huí, te arriesgata, no cuya, cuya ni Música 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 Música